Con el propósito de fortalecer el modelo de universidad comunitaria intercultural y reivindicar el derecho de una educación pertinente, aterrizada y coherente con las realidades y contextos de los pueblos de la costa caribe nicaragüense, la huracán en cada uno de sus territorios camina con pasos firmes hacia el proceso de verificación de obligaciones mínimas de calidad establecidos en la ley 704, la cual asegura el cumplimiento de la calidad en la educación superior. Huracán es de las cuatro universidades nacionales que integran el primer grupo de visita y acreditación para este proceso. El hecho que nosotros, la Universidad Comunitaria Intercultural, esté en este grupo, que somos las primeras universidades, obedece en principio que para huracán la cultura de la calidad es algo que está en nuestro proceso constitutivo, nuestra planificación estratégica de nuestro proyecto educativo institucional. Nosotros como Recinto Bilbe consideramos que ahorita estamos montados en el proceso y ya conformamos todas las subcomisiones y cada subcomisión tiene a cargo un mínimo de ley, lo cual significa que cada comisión está identificando los medios de verificación, pero también los elementos, los materiales físicos, pero también en digital, digamos, para presentarlo a los pares evaluadores que se van a presentar próximamente a nuestra universidad. El éxito va a depender de la responsabilidad y el compromiso que cada uno tenga para llevar a cabo esta tarea, pues, que hemos asumido y que al asumirlo sabemos que tenemos que garantizar lo que nos piden, lo que nos piden. El que sea efectivo va a depender de la responsabilidad de cada quien. Desde sus fuentes filosóficas de vida institucional, esta Casa de Estudios Superiores Interculturales impulsa la mejora continua en cada uno de sus espacios de enseñanza-aprendizaje, manteniendo la calidad educativa mediante el trabajo de todos y todas para lograr la excelencia. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.